Celebremos la bendición de cumplir 42 años de ser una iglesia cristiana para la familia y de proclamar a Jesús para transformar la nación. Conéctate al fraterlive.com el sábado 27 de febrero a las 20 horas y el domingo 28 de febrero a las 7, 10, 12 y 18 horas. Sigamos siendo luz y proclamando el evangelio. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2, 47b.